Mimético 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 Muerte sin hacer ruido No llamar nunca la atención Disfrazarse Esconderse Parecerse al entorno Hasta desaparecer en él Las posibilidades de sobrevivir en la naturaleza Dependen enormemente De la capacidad de dominar El arte del camuflaje A diferencia de otros hombres y de los animales La sociedad moderna parece empeñarse Justo en lo contrario Nos vestimos para llamar la atención Intentamos dejar claro Quienes somos Destacar, cueste lo que cueste El hombre actual parece haber olvidado Las enormes ventajas De hacerse invisible La naturaleza salvaje Ha diseñado complejos sistemas Para que se pueda ver sin ser visto Para hablar sin ser descubierto O para moverse Sin ser detectado Y son Algo más que el simple juego del escondite Ser sigiloso Delicado No asustar Aprovechar las posibilidades que brinda La sorpresa Son comportamientos de disfraz Que ofrecen grandes ventajas En el carnaval de la vida ¿Cuántas especies usan camuflajes para sobrevivir? ¿Son sólo rarezas escogidas? ¿O el mimetismo es algo habitual en el proceso evolutivo? ¿El dominio del disimulo pertenece sólo a las presas más indefensas? ¿O también los cazadores Conocen el arte de la invisibilidad? Casi todas las especies De una u otra forma Han ido tendiendo a esconderse Cada vez más en su medio Mejor o peor Todos los seres vivos Tratan de desfigurar su presencia De alguna manera Y algunas de las estrategias Parecen haber alcanzado la perfección Si es que hay algo perfecto bajo el sol